¡Hola, Peltopianos! Hoy tenemos aquí... ¿Por qué estás así de ronco? Pues porque me lo has pegado, desgracia. Tenemos aquí un despliegue para explicaros este failon de Ludonova. De Ludonova, un juego de 2 a 4 jugadores de 60 minutitos y para 10 años o más. Sus autores son Suzanne Zinsley y Crins... Zinsley. La familia Zinsley, ¿no? La familia Zinsley. Y la autora, no, la ilustradora es Laura Bebon, que tengo el reglamento ahí. La verdad que es una estática chulo. Así que, ¿le explicas tú solita, por favor? Para no retumbar en vuestros oídos con esta voz tan potente. ¡Vamos a recolectarte! Bueno, pues aquí tenemos la preparación de una partida de failon. Vamos a hacer una pequeña modificación porque lo que veis ahora mismo en el tablero es para 4 jugadores. Pero vamos a retirar uno de los distritos para poder jugar a 2. Lo único que tenemos que hacer, de las 4 losetas grandes que tenemos, retirar una. Y de las 4 losetas pequeñas, pues retirar la misma que esté en esta loseta grande. Así que vamos a coger el distrito de Uva, que además no le habíamos puesto loseta de consejero, y lo vamos a retirar de la partida. Para el resto de la partida contará como que este distrito no existiera y nos vamos a mover solo en los 3 de arriba. Voy a comenzar explicándoos el tablero general, donde vamos a poder encontrar, como ya hemos dicho, los 3 distritos con las 3 alturas. Lo que sería el tablero base, la loseta grande que nos va a aumentar la altura en 1, y la loseta pequeña que nos va a aumentar la altura en 2. Además, en cada uno de los distritos vamos a obtener una de estas losetas de consejero que se van a colocar al azar y el resto se retirarán de la partida. Además, vamos a colocar las fichas de bonus de distrito, que irán en modo descendente, 10, 6, 3 y 1, y que luego explicaremos cómo se consiguen. Tendremos las losetas de contrato, tendremos 3 siempre aquí arriba, que son las que vamos a poder utilizar para realizar envíos, y la siguiente estará visible para saber de qué colores. Además, vamos a tener las losetas de tecnología con su respectivo track, donde cada uno de los jugadores tendrá una ficha para saber de contador. Además, tendremos el mazo de robo, tendremos un mazo de robo a la derecha, y al lado tendremos el mazo de acciones y descarte. Se va a utilizar tanto para realizar las acciones del turno, como para hacer el mazo de descartes. Y por supuesto, tendremos nuestras fichas de recuento de puntos, que están en la parte externa del tablero. Además, tendremos una reserva general, donde tendremos los 3 tipos diferentes de té, el té negro, el té verde y el té blanco. Los 4 tipos de moneda, de 1, de 2, de 5 y de 10, y las losetas de plantaciones, que vamos a poder utilizar durante toda la partida. Además, cada uno de los jugadores va a recibir un tablero personal con lo siguiente. Todas sus fichas que van a indicar que hemos sembrado en una plantación, que son esta especie de semillita o algo así. Un peón del mismo color y 4 círculos, cilindros, aparte de los dos que ya hemos colocado en el tablero. En el caso de dos jugadores, uno de ellos no se va a utilizar, porque estos van a indicar que nos hemos colocado en uno de los consejeros y como solo vamos a utilizar 3, pues uno de ellos no lo vamos a utilizar. Además, también al alcance de todos los jugadores, vamos a tener la loseta de distribución de contratos, donde vamos a poder observar el número de contratos que hay de cada uno de los colores y lo que nos va a pedir en cada uno de ellos, para que tengamos en cuenta lo que podemos ir recolectando, cosechando en las acciones de cosecha. Además, hay unas losetas especiales que son las losetas de inicio, que en este caso no vamos a utilizar, pero os explico cómo funcionan. Y lo que vamos a hacer es una variante de juego que lo primero que va a hacer es determinar el orden de colocación, que ahora os explicaré cómo funciona, dependiendo del número que tengan en la parte superior. Y además nos dará una habilidad que podemos utilizar una vez durante la partida. Como he dicho, en este caso no las vamos a utilizar durante la explicación. Como parte de la preparación, aunque ya hemos terminado, lo que vamos a hacer es determinar el jugador inicial, que en teoría es el último que haya tomado T, y por orden de las agujas del reloj, es decir, por orden horario, lo que vamos a hacer es colocar nuestro peón con una loseta de plantación y una, la primera, siempre de izquierda a derecha, la primera de nuestras fichas de plantación. Y lo podemos colocar en cualquier lugar de los distritos que estén disponibles, es decir, recordamos que este no va a estar disponible, y que no esté ocupado ya por otro jugador. Pues por ejemplo, aquí. De esta misma forma, el resto de jugadores se irán colocando también, recordamos, en un distrito que no esté ya ocupado. Da igual que sea adyacente, se puede ir más lejos, eso da igual. Lo único que en esta primera colocación inicial no nos vamos a poder colocar en un hexágono de nivel 1 ni de nivel 2. Tendremos que estar a nivel del tablero, es decir, un hexágono de nivel 0. Y por último, como parte de la preparación, cada jugador va a coger tres cartas que irán a su mano, y con esto podemos comenzar la partida. ¿Qué vamos a poder hacer durante nuestro turno? Es muy sencillo porque solo vamos a poder jugar una carta. Pero, ¿de qué depende de la carta que juguemos? Pues que vamos a poder realizar acciones, tanto nosotros como el resto de jugadores. Aquí están indicados un circulito y tres circulitos para indicar la posición en la que coloquemos la carta. Si la colocamos de esta forma, la acción de arriba estará disponible para mí, y la acción de abajo estará disponible para el resto de jugadores. Además, las dos acciones centrales, que son siempre coger dos monedas o moverme, van a estar disponibles tanto para mí como para los otros jugadores. Como he dicho, voy a tener que gestionar mis cartas para hacer las acciones disponibles. Todas las acciones están disponibles en las cartas y vamos a ver una a una en qué consisten. Como he explicado, la primera de las acciones que tenemos disponibles es movernos. ¿Cómo se realiza el movimiento en Ceylon? Voy a poder moverme una casilla por cero monedas, una casilla más por una moneda, una casilla más por dos monedas. Y este dinero es acumulable, es decir, que en este movimiento me habré gastado dos, una y cero, en total tres monedas. Si me hubiese movido una más, seguiría acumulando dinero, es decir, que el límite de mi movimiento es lo que yo pueda pagar. En el caso del movimiento voy a poder cruzarme con otros jugadores. Lo único que no voy a poder hacer junto con otro jugador es una plantación. Como iba diciendo, la primera acción que tengo disponible es el movimiento, que lo voy a tener disponible en todas las cartas. La segunda acción que puedo realizar es plantar o sembrar. Lo que voy a hacer es estar colocada en una loseta que no tenga una plantación previa, ni mía ni de otro jugador, y colocar una de las losetas debajo de nuestro peón y la siguiente ficha de siembra que tengamos disponible en el tablero. Todas las acciones de las cartas que tengan indicado valor, vamos a tener que pagarlas. No lo he indicado en el inicio, vamos a comenzar con 15 monedas cada uno de los jugadores que vamos a tener aquí. Como hemos dicho, todas las acciones que tengan valor, vamos a tener que pagarlas. En este caso que he realizado la plantación, pago 5 monedas a la banca y realizo esa acción. Otra de las acciones que puedo realizar es recolectar, que es esta de aquí. Y tendría que colocarlo al revés porque lo que yo quiero hacer es esta acción. En este caso no tiene valor alguno y lo que puedo hacer es recolectar tanto el hexágono donde estoy como todo lo que me rodea, sea mío o sea de otro jugador. ¿De qué va a depender? Los hexágonos de nivel 0 me van a dar T negro. Los hexágonos de nivel 1 me van a dar T verde. Y los hexágonos de nivel 2, en caso de que estén sembrados, por ejemplo así, me van a dar T blanco. Como he dicho, podemos recolectar tanto nuestro T como el de el resto de jugadores. En el caso de que recolectemos nuestro T, pues me voy a llevar el negro y el verde, que son míos, hasta un máximo de 5. Tengo un almacén que solo puedo almacenar 5 cubitos. Me lo puedo llevar, pero si no lo gasto lo tendré que descartar al final del turno. Si decido recolectar T de otro jugador, lo puedo hacer sin ningún problema. Cojo mi T blanco, pero el otro jugador se va a llevar un punto. Lo siguiente que puedo hacer será comerciar, que es esta acción de aquí. Igual colocaremos la carta al revés. Y lo que puedo hacer es completar un pedido de los trenes que tengo arriba, si lo tengo en mi almacén. En este caso tengo uno verde, uno negro y uno blanco. Lo descarto de la reserva y cojo este pedido. En ese mismo momento puedo decidir si sumarme 5 puntos de victoria en el track o 13 monedas. Sea como sea, lo pongo boca abajo y lo coloco en uno de estos huecos de contrato. Una cosa importante es que el hueco tiene que estar libre o ser de un mismo color que ya he hecho anteriormente. Si por ejemplo ya tuviera lleno esto, no podría realizar un contrato que no fuese ni verde ni rosa, porque no tengo hueco para meterlo en mi zona de contratos. Otra de las acciones que puedo realizar será contratar a un consejero, que es esta acción de aquí. También nos va a costar 5 monedas y para ello tenemos que estar en el mismo distrito que el consejero que quiera contratar. Por ejemplo, en este caso estoy en el distrito de Candy, pago mis 5 monedas y coloco uno de mis discos en esta posición. A partir de ahora me puedo beneficiar del beneficio que me da este consejero, que son 3 monedas menos al contratar a cualquier otro consejero. Además, para el final de la partida también necesito estar en los 3 distritos, puesto que si no, no me voy a poder contar las mayorías y no voy a puntuar el distrito en el que no tenga un consejero contratado. La última de las acciones que puedo realizar también me cuesta 5 monedas y se trata de la acción de tecnología. A mí me cuesta 5 monedas y además el resto de jugadores se van a llevar una moneda cada uno. Lo que voy a hacer es subir uno en el track de tecnología y llevarme una de estas losetas a su posición. Puedo tener tantas losetas de tecnología como quiera, pero solo voy a poder utilizar una en cada turno. ¿Qué me aporta esta loseta de tecnología? Lo que voy a poder hacer es usarla antes o después de mi acción para añadir una acción adicional. Es decir, por ejemplo, podría moverme con esta loseta y plantar como mi acción del turno. Eso sí, cuando utilizamos la loseta de tecnología la descarto. Como ya hemos dicho, mi acción consiste en utilizar una carta, realizar la acción. Acto seguido, el resto de jugadores en orden pueden realizar la acción adicional o la acción central de las dos rupias o el movimiento. Y una vez que me vuelva a llegar el turno a mí, lo que voy a hacer es reponer la mano. De esta forma sabemos de quién es el turno y a quién le toca realizar la acción. Siempre vamos a tener tres cartas al final de mi ronda. Por último, voy a explicar las losetas de bonus. Y es que el primer jugador que consiga tener tres plantaciones en tres distritos diferentes, no tienen que estar juntos, pueden estar separados, conseguirá la primera loseta que nos sumará 10 puntos en el track. El siguiente jugador que consiga las tres plantaciones en los tres distritos, pues se llevará 6 puntos. Obviamente a más jugadores tendremos también 3 y 1 punto. ¿Cómo finaliza la partida? Finaliza de varias formas. La primera es que se acabe el mazo de robo. La segunda es que alguno de los jugadores consiga plantar todas sus fichas de plantación. Cuando una de estas dos cosas pasen, se finaliza la ronda en curso y se acaba la partida. Así todos los jugadores tendrán el mismo número de turnos durante la partida. ¿Cómo se realiza la fase de puntuación? Tenemos un buen resumen aquí en cada uno de los tableros de jugadores que además nos va a servir para recordarnos durante toda la partida qué es lo que vamos a puntuar. Lo primero se va a puntuar por tres tipos diferentes de mayorías. La primera será mayoría en rupias. Quien haya terminado con más dinero al final de la partida se llevará 10 puntos, el segundo 6, el tercero 3 y el cuarto 1. De la misma forma que las rupias, vamos a ver quién tiene la mayoría en cada uno de los distritos. El que tenga la mayoría se llevará 10 puntos, el segundo 6, el tercero 3 y el cuarto 1. Como veis, en este distrito el rosa se ganará 10 puntos y el azul 6. En este distrito está un empate y nadie se lleva nada. Y en este distrito el azul ganará 10 y el rosa ganará 6. Iremos subiendo los puntos en el track. Lo siguiente que vamos a mirar son el número diferente de contratos o diferentes colores que tengamos en nuestros contratos. En este caso tenemos 2, pues nos dan 3 puntos. Si tuviéramos un color diferente, por ejemplo este, pues nos llevaríamos 6 puntos. Y por último vamos a perder 2 puntos por cada ficha de siembra que nos quede en nuestro tablero personal. En este caso nos quitaríamos 8 puntos. Sumaríamos todos los puntos correspondientes y quien haya quedado más avanzado en el track de puntuación habrá ganado la partida. Bueno, ¿qué? ¿Te has explicado bien? Eso espero, eso espero. Me habrá alargado como siempre, pero explicarme, espero haberme explicado. No tiene mucho misterio, ya habéis visto que solo tengo una opción, que es jugar carta. No es de misterio, es de plantarte. Y bueno, pues eso, juego una carta, hago la acción correspondiente y el resto, pues las demás. Pues muy bien. Así que mola, es lo que mola del juego. Porque tengo que hacer lo que a mí me venga mejor, pero intentar fastidiar un poco al resto, ¿no? Dejarle sin opciones y esas cosas. Más que hacer lo mejor para ti es que tú seas lo más productivo mientras que los demás sean lo menos. Y eso mola, es decir, bueno, esto me vale, pero a vosotros no, cabrón. Es muy, sobre todo, nosotros lo jugamos a dos, lo hemos jugado en la feria de Córdoba. Muy bueno, muy bueno. Y es, a ver, a dos es fácil controlar más o menos cómo va el otro y... Bueno, yo lo controlé de culo porque pensaba que iba a ganar, cerré la partida y me he reventado. Pero quiere decir, más o menos puedes ver qué es lo que necesita el otro. Entonces, tengo una carta que es... Es que yo necesito la de arriba, pero él necesita mandar un pedido y no se lo voy a dar. O al revés, ¿no? Correcto. Mándame un pedido, venga, necesito hacer un pedido. Y obviamente te la vas a guardar ahí hasta que no tenga más opciones. Ahí está. Eso o hasta que consigas hacer todo el pedido y entonces dices, mira, ¿quieres esta carta? Pues te la pongo al revés. Así que fue jugado en el Festival Imperial de Córdoba. Los juegos que juegas en el festival se suelen hacer un poco más pesados por el jaleo, por el ambiente, por todo. Y aún así nos encantó que nos lo hemos traído y directamente le vamos a dar el sello de Jugazo A2. Es una cosa que me gustaría decir. Ya hablé de él en uno de los vídeos de juegos españoles. Está argentina por aquí. Y en el propio vídeo hubo una persona que me corrigió, bien corregido, que es que el Ceylon me dijo que era rollo hindú, no rollo japonés. Ah. No sé por qué se me fue a mi la olla diciendo este, pues es japonés, ¿no? No, no, además es que totalmente las chicas con el, no sé cómo se llama, pero el puntito este rojo. Sí. Y los trajes, las túnicas y demás. Una gestión de mano muy buena. Además tienes recoger recursos, mandar envíos, control de área y la estética increíble. Así que se resume todo en un Juegazo A2. La base primordial para dar este sello es la gestión de mano. Además es un juego que por el tipo de finalización que tiene, las cartas o la siembra, no creo que se alargue más a más jugadores. Eso era una hora. Y todas las partidas que había allí en Córdoba duraban eso. Eso sí, si querías echar la siguiente te tenías que esperar a que se levantaran los de delante. Pero sí, o sea, es un juego que estuvo llenísimo durante los cuatro días del festival. Así que por algo será. Así que no nos liamos más. Aquí tenéis Ceylon. Aquí tenéis su sello de Juegazo A2. Os dejamos redes por aquí abajo aunque se tapa un poquito esta bonita caja. Sí. Y nada, que deciros que tenemos un sorteo vigente en Instagram. Ajá. Que os paséis, que sorteemos los SESI. Y como siempre tenemos un sorteo en Patreon que tenemos este mes de A2 y Colonos. Así que también aquí abajo en la descripción tenéis el enlace para ir a ver nuestro Patreon y formar parte de los hipertopianos, súper mega hipertopianos. Y vamos a ir cortando que me ahogo. Y ya está. Que nada más. Que nos dejéis comentarios si queréis, a ver qué os ha parecido o si lo probasteis en Córdoba. Y que nos vemos en el próximo vídeo. En el próximo vídeo. En el próximo vídeo. Seguro que mejor. Adiós. 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 ¡Gracias!